Cuéntale así y arrojando su manto se levantó de un salto y fue donde estaba Jesús y dirigiéndose a Jesús le dijo Jesús le dijo que deseas que haga por ti y el ciego le respondió maestro yo quiero recobrar la vista. Y Jesús le preguntó que deseas que haga por ti y el ciego le dijo maestro que recobre la vista padre en el nombre de Jesús Dios bueno Dios grande Dios poderoso gracias te damos por esta victoria te pedimos que te muevas con poder a favor del pueblo que llegó hasta tu casa. Espíritu Santo rompe cadenas vamos levanta la mano arriba Espíritu Santo rompe cadenas vergüenza el diablo los demonios Satanás que fluya tu presencia a favor de este pueblo que llegó hasta aquí. Señor que nadie se vaya como llegó nadie nadie el que está enfermo sana el que está caído de bántalo el que está atado por demonios libertalo que la unción de tu presencia se mueva contesta las peticiones acompañe este mensaje Dios mío con señales prodigios milagros para que el que no crea por la palabra crea por los milagros. Jesús en el nombre de Jesús amén amén cuantos pueden alabar a Dios no 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 cuantos pueden alabar a Dios. levante 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 esa mano arriba y alaba la gloria de papá vamos donde están los guerreros donde está la guerrera donde están los que vinieron a alabar la gloria de papá la Biblia dice que está el adorador está buscando el padre donde están los que adoran el Espíritu y en verdad. levante levante esa mano arriba y adora lo que está vivo gracias papá gracias papá gracias papá levante levante esa mano todo el que esté cargado alabe a Dios todo el que esté en prueba alabe a Dios vamos vamos que se despierten lo que creen aquí los soldados los hombres de Dios los hombres de Dios todo aquel que esté batallando que alabe a Dios. levante levante delpage ¡aleluya! gracias papá, gracias papá denle un aplauso fuerte desealo fuerte que se oiga que para el Señor repárame gracias papá tome asiento nos vamos ya esto va a ser breve sé que mañana tienen trabajo y mucha gente se tiene que ir temprano está cayendo lluvia hay viento de lluvia pero cuando la cosa se pone mala es que Dios hace que se ponga buena Dios tiene el atributo de convertirlo malo es bueno ¿cuántos alaban a Dios ahora? ¿quién puede alabar la gloria de Dios? oiga bien la Biblia habla de un hombre que era ciego voy al grano rápido este hombre se llamaba Bartimeo dice que era un méndigo y la Biblia dice que estaba postrado a las afueras de la ciudad mendicando, pidiendo usted ha visto los méndigos personas que no tienen familia que dependen de de los que la gente le da de los que le ayudan, de migajas pero este hombre tenía una cualidad que lo marcó y marcó las páginas de la Biblia dice que tenía fe un méndigo que no tenía nada tenía más que lo que tiene uno que tiene mucho ¿cuántos pueden alabar a Dios? ah porque hay gente rica que se sienten miserables hay gente que tienen todo pero sienten un vacío hay gente alábanos si pueden ahora que tienen miles de pesos pero el dinero no le llena alábanos a la gloria de Dios y este ciego méndigo se propuso una cosa él escuchó hablar de Jesús ¿cuántos han escuchado hablar de Jesús aquí? ¿cuántos han escuchado hablar de Jesús? bueno ¿qué tú has escuchado hablar de Jesús? ¿qué hace qué? milagro ¿qué tú has escuchado hablar de Jesús? que liberta ¿qué tú has escuchado hablar de Jesús? milagro y liberta ¿qué tú has escuchado hablar de Jesús? que liberta el adicto ¿qué tú has escuchado hablar de Jesús? papá Dios existe mucho ¿qué tú has escuchado que hace Jesús? milagro ¿qué tú has escuchado que hace Jesús? libertad ¿qué tú has escuchado que hace Jesús? está aquí ¿qué estás escuchando que hace Jesús? o sea de una forma o de otra tú has escuchado hay gente que dice Dios me salió de cáncer hay otros que dicen yo era adicto y ahora soy libre hay otros que dicen yo mataba gente y Dios me libertó ya no mato gente hay otros que dicen yo controlaba puntos de droga pero ya no los controlo ahora le sirvo a Dios hay mujeres que dicen yo era prostituta pero Dios me tocó y ahora soy libre hagámalo alguien de una forma o de otra ha escuchado hablar de Jesús alguien puede alabar la gloria de Dios hubo grabado ¿cuántos aboran a papá? y la fe viene por oír el ciego méndigo el que físicamente no tenía nada tenía más que lo que tenía mucho porque él escuchó hablar de Jesús y dijo aquí me voy a quedar y cuando él salga de Jerico como yo no veo porque él era ciego entonces hay gente que está equivocada lo que tú ves con tus ojos físicos no es lo que Dios va a hacer hay gente que con los ojos físicos están viendo su casa destruida pero Dios las quiere levantar hay gente que con los ojos físicos están viendo su matrimonio roto pero Dios te los quiere devolver hay gente que con sus ojos físicos están viendo sus hijos en las drogas pero Dios te los quiere levantar y ponerte a ver tu casa libres a la mala Dios hay gente que con los ojos físicos están viendo todo lo malo lo perversos lo que el diablo ha tratado de hacer alaba esto no es por vista oye esto es por fe si le crees a Dios el panorama va a cambiar si le crees a Dios vas a ver lo imposible ser posible alguien puede alabar a Dios mire y cuando Jesús salió a la ciudad se buscó un problema los discípulos y aquella multitud de gente que seguía a Cristo porque cuando Jesús salió imagínate pido ver un méndigo ciego un loco el loco se volvió más loco lo que para la ciudad de Rico era un ciego un méndigo un loco ahora se volvió más loco porque dice la Biblia que empezó a gritar y no se quería callar porque el que tiene fe no se calla el que tiene fe no se detiene el que tiene fe no deja de alabar a Dios el que tiene fe abre la boca y no lo calla nadie porque hermano porque la fe hace que las cosas que no son sean la fe hace que lo que no está aparezca la fe hace que lo imposible se haga posible la fe hace que el cáncer se vaya y desaparezca de tu cuerpo la fe hace que el coronavirus Dios lo sane la fe hace que Dios se manifieste a tu favor de una forma poderosa por eso la Biblia dice benzos a favor de la fe y del pueblo cuando dos o más que creen claman Dios no tarde en responder conforme a tu fe será hecho para el que cree todo es posible el que tenga fe como un grano de mostranza de la montaña que se arranque y se echa lo profundo de la mar y la montaña le obedecerá ¿cuántos pueden alabar? aquí la gloria del Señor llegó el momento te tienes que levantar tienes que creerle a Dios alábalo escuchaste hablar de Jesús alábalo ¿sabe para qué? para que tu fe crezca para que la semilla refleje el espíritu supuso en ti crezca y el vine y tenga la victoria ¿cuántos adoran? y el ciego empezó a gritar y la gente lo mandó a callar y los discípulos lo mandaron a salirse del camino pero él gritaba más porque se había propuesto en el corazón si se detiene Jesús y llora por mí yo voy a ser santo o sea lo que yo quiero traer Luis en medio de esta pandemia y de esta crisis que hay es que usted entienda que de ahora en adelante hay que vivir por fe la cosa está en patas arriba en esta isla el gobierno está en patas arriba el Senado está en patas arriba se están aprobando leyes en contra de Dios se están aprobando leyes en contra de la iglesia se están aprobando leyes en contra de la libertad de la iglesia ahora se va a saber quién le cree a Dios ahora se va a saber quién está lleno de Dios ahora se va a saber quién tiene el respaldo de Dios o no no te adoran a Dios entonces no es tiempo de lindiar se ha metido una lindería dentro de las iglesias tegibles no es tiempo de lindiar ahora tú veras domingos todo el mundo así calado pero esto no es una fachada esto no es una fachada hermano esto no se trata de que nos parezcamos artistas esto se trata de que con el corazón busquemos a Dios esto se trata de que le creamos a Dios por eso la vida dice que hay gente que con sus labios alaban a Dios pero el corazón está lejos y entonces hay gente que tú lo ves bien lindo bien vestido con una fachada parecen de Dios cantan como de Dios alaban como de Dios pero el corazón está lejos no se ve el fruto no se ve el fruto de esa fe no se ve el fruto alábalo de lo que tú crees alaban yo prefiero venir con la misma ropa y que Dios me conteste yo prefiero no cantar yo prefiero no cantar pero que Dios se mueva que la gloria de Dios se manifieste entonces no se puede convertir la iglesia este tiempo no se puede la vida dice no convertir estos tiempos ni las sazones de estos tiempos nosotros tenemos que caminar por fe nosotros tenemos que creerle a Dios la Biblia dice que el que persevera hasta el fin será salvo mira me llamó un policía con COVID terrible con COVID me estoy muriendo nadie quiere orar por mí yo voy a orar por ti el que tenga miedo aquí hermano compre su pejo pague seguridad o llama el 9-11 la Biblia dice que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia ataques persecuciones y el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo agrebatan alámalo si puedes ahora como que vamos a ver a alguien muriendo si no vamos a morar si la Biblia dice en marco 16-17 que pondramos las manos somos enfermos y se amará dice que la oración de fe sabe al enfermo y si hubiese cometido pecado Dios los perdona está loco te va a enfermar se enferma el diablo ¿y dónde está tu fe? padre en el nombre de Jesús por las llagas de Cristo este hombre está sano de COVID sano sano yo lo creo le dije ¿tú lo crees? sí ya tiene el oxígeno bien bajito fue una cosa terrible un tipo grande fuerte me fui al otro día al mediodía me llamó vuelto loco y yo le dije ¿qué pasó? ¿te hospitalizaron? no tengo un cheque para entregártelo un cheque pero tú no ibas para el hospital no tienes oxígeno en el piso no te dijeron los doctores que te iban a hospitalizar que estabas a punto de cubarte cubarte y se me metió un fuego por dentro porque es que cuando tú crees Dios lo hace me dijo tengo un cheque para entregártelo mire mi hermano que ya tienes el cheque lo importante es que no tienes COVID muchos han muerto de COVID pero hay otros que van a sobrepasar el COVID el sardista dijo no me sobrevendrá ningún mal ninguno y ninguna plaga tocará mi morada entonces la gente está como asustada y sabe que yo voy a gritar ahora es que van a escuchar alegría en todos lados tú sabes la gente que me ha criticado muchachos hiciste ese aniversario me dijeron tú estás loco la gente no va a llegar se va a enfermar el medio mundo allí no se enfermó nadie se convirtieron en un montón de vidas se explotó la gente hasta las 12 de la noche llegó un inspector para inspeccionar del gobierno que todo estaba bien llegó como a las 9 a las 9 y media estaba alabando a Dios a las 10 estaba casi brincando y todavía eran las 12 cuando se acabó y estaba allí ¿cuántos pueden alabar a Dios ahora? levanta esa mano arriba ¿qué pasó? que nadie quiere alabar a Dios alaba yo no me llamé a mí me llamaron ¿cuántos alaban a Dios? y yo voy a hacer en obediencia a lo que Dios me mandó lo que otros no quieren yo lo voy a hacer lo que otros no hablan yo lo voy a hablar ¡cuya! tienes que despertar la fe tienes que levantarte en fe no dejes que el miedo te sucumba el terrorista más grande que hay se llama Satanás Chanito la serpiente el diablo Leviatán Lucifer siembra pánico siembra miedo porque el diablo sabe que un hombre una mujer con miedo no puede caminar en fe mire mire los discípulos cuando vieron la tormenta todos dieron voces de miedo se enturbaron estaban asustados el diablo logró que sugestionarlos se llenaron de miedo cuando Jesús llegó caminando por encima de las aguas dijeron ¡un fantasma! hay gente viendo fantasmas hay gente viendo los malos hay gente viendo la derrota hay gente viendo la destrucción hay gente en el piso llegó el momento de que te levantes por eso Jesús le dijo ¿por qué estás amedrentado? ¡hombre de poca fe! ¡Casó, maja! siento a Dios aquí y llegó el momento de un despertar ¿qué fe? ¿confiar en Dios? ¿qué dice en hebreo? 11.1 es pues la fe la certeza de lo que tú esperas imagínate con visión de lo que tú no ves no es un trama lengua lo que quiere decir que el que tiene fe ve las cosas imposibles ¡posibles! el que tiene fe hace que lo que no está llegue porque Dios lo trae la fe es el botón del pánico para los demonios porque cuando un hombre tiene fe los demonios tiemblan la fe es el botón del pánico para las enfermedades cáncer sida hepatitis enfermedades cardíacas cuando una persona tiene fe Dios lo sana por la fe y yo creo que es el momento de un despertar Puerto Rico y el mundo no van a mejorar estos son tiempos proféticos lo que habló el profeta Cristo viene Pablo dijo que esto eran principios de dolores peste hambre guerra rumores de guerra se habló de que todavía no iba a ser el fin que eran señales es lo que estamos viviendo esto es lo que nos anuncia es que Cristo viene que Cristo viene ¿cuántos están esperando a Cristo? levante esa mano bien arriba lo que están esperando al Señor Cristo viene Cristo viene Cristo viene el enemigo hoy me levanto la fe te va a llevar donde Dios cuando Jesús venga a recoger la iglesia dice no contristece el Espíritu de Dios con el que fue intercedado para el día de la redención muy importante la fe la Biblia dice usando la fe como uno de los fundamentos para la salvación el que crea o sea el que tenga fe y se bautice será salvo o sea nadie se puede convertir a Cristo si no tiene fe ¿cuántos pueden alabar a Dios? tú te conviertes porque creíste te convenció el Espíritu creíste y te convertiste alaba nadie se puede convertir a Jesús si no le crees primero ¿cuántos valoran a Dios? siento al Señor aquí por eso Bartimeo ante la sociedad despreciable méndigo maloliente ciego en una esquina dice que lo único que tenía era una capa dame una capa dame una capa lo único que tenía era una capa Bartimeo lo único que tenía ¿qué tú estás mamá modelando? ¿qué pedí la capa? alabalo si puedes tío mire Bartimeo dice que lo único que tenía era una capa no tenía Mercedes-Benz no tenía BMW no tenía una Jeep Cherokee nueva del año no tenía una casa en Isla Verde con piscina y jacuzzi Bartimeo no tenía tampoco la cuenta del banco con millones de pesos dice que lo único que tenía este mendigo era una capa una capa esa capa él la usaba para cobijarse del frío por las noches y para cubrirse del sol por el día era lo único que tenía pero lo que me llama la atención fue que cuando chocó con Jesús el que él sabía que lo iba a sanar que gritó y abrió la boca y no se cayó aunque lo mandaron a callar lo mandaron a salirse él seguía gritando porque su convicción era que Jesús lo iba a sanar cuando él se levantó que le dijeron levántate Bartimeo levántate ciego que Jesús te está llamando wow que lindo está esto hay gente aquí que el Señor los está llamando hay gente aquí que el Señor los está llamando aunque usted lo crea hay gente aquí que el Señor los está llamando hay gente aquí que el Señor los está llamando el Espíritu Santo los está llamando alaba yo siento a Dios aquí hay gente que Dios los está llamando siento la presencia de Dios hay gente que Dios los está llamando Hay gente que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu de Dios los llama Hay gente que Dios los llama Siento la presencia de papá Es Dios el que puede levantarse donde vino Rápido, suelta la Biblia Suelta la, venga, venga, venga Siento a Dios aquí Siento la presencia de Dios Estefani, busca el aceite, coge Sama, lava Sama, lava, soja, lava Siento algo de Dios Aquí hay gente que Dios las marcó Hay gente que el Espíritu Santo las tiene marcadas El milagro sucede esta noche Hoy se van los demonios ¡Ay Dios te sana! Úngela, 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 úngela Úngela, baja, baja Siento la presencia de papá Úngela, úngela, úngela Ponga el aceite en el piso, úngela Ponga aceite sobre su cabeza Ponga aceite sobre sus espaldas Siento malestades que Dios le quita Y grabar, cátala, 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 cátala Y grabar, cátala, cátala Siento enfermedades que Dios las sana hoy ¡Sama, la, baja! ¡Sama, la, baja! Siento a Dios semándola Ay Dios mío, cuantos alaban a Dios Con su vida te declaro, me declaro ¡Guau! ¿Cuántos pueden alaban a? ¡Ungela, baja! ¿Cuántos pueden alaban a presencia de papá? ¡Ungela, baja! Siento el ronceo y se rompen Jugos que atan hoy se pudren Enfermedades que adormentan Acércate Pon la mano Ponga la mano en su espalda Porque hay una condición Que Dios la va a sanar hoy Ahí Hay fuego que se le está metiendo Por tanto a esa mujer ¡Sama, sama! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Ungela, baja, baja! Ahí es Da el Espíritu Santo aquí Da el Espíritu de Dios aquí me pide ¿Cuántos pueden alaban a la gloria de Dios? ¡Levanta esa mano arriba! ¡Vamos! ¡Alaban! ¡No se falta que su bendición Su generación alcanza! ¡Se quema en tu familia! ¡Párala yo un momento, señores! Lo que yo acabo Gracias Y Jesús lo mandó a buscar Y Jesús lo mandó a buscar Le dijeron Martimeo, levántame Que te están llamando Te están llamando Hay planes de Dios con este hombre Yo no sé quién es Pero hay planes de Dios Hay planes de Dios contigo Hay planes de Dios Estefan, las mujeres ¿Dónde están aquí? ¿Qué pasó aquí? Yo con ella, Satan Ven acá Ella está llorando Tócala Ponle la mano encima Porque hay gente que Dios las está llamando Hay gente que el Espíritu Santo No es en vano que tú estés aquí hoy Mira eso Mira eso Ponle la mano encima ¡Va! ¡Quimá, babá! ¡Sójalá! Siento la presencia de Dios Siento la presencia de Dios Hay gente tocada por el Espíritu Santo ¡Levántala de ahí! ¡Levántala! ¡Landa, babá, babá! ¡Va! ¡Ugra, babá, babá! ¡Va! 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 ¡Las bellas! ¡Llama, quita, magua! ¡Gras tú, magua! ¡Gras tú, magua! Van temblando los demonios ¡Gras tú, magua! ¡Gras tú, magua! ¡Sal de ella! ¡Sal de ella ahora! ¡Sal de ella ahora! ¡Ahora! Comunión Comunión ¡Casolagua! ¡A la salida! ¡La salida! ¡A la salida! ¡Pendiente que hay encantada por el demonio que va a ser libre! ¡Esta brisa va a dar liberación! ¡Esta brisa va a dar liberación! ¡Sama! ¡Está perdón bien! En el nombre de Jesús es libre Libre, se van los demonios Todo el que me está viendo por el fútbol va a ser libre Yo lo creo, es por la fe ¡Hato a los demonios de vicio! ¡Hato a los demonios de adulterio! ¡Hato a los demonios de pernicación! ¡Hato a los demonios de chicería! ¡Hato a los demonios de brujería! ¡Eprendo todo el espíritu del diablo! ¡Hato a los demonios de fútbol! ¡Hato a los demonios de들이! ¡Venga acá! pon la mano sobre ellos dos pon la mano sobre ellos Padre en el nombre de Jesús yo pongo mis manos con respeto sobre esta pareja y te pido que donde yo no llego usted llega cancelo los planes de Satanás cancelo toda obra de los demonios todo plan del diablo es nulo y destruido en contra de ustedes en el nombre de Jesús lo que el diablo quería hacer no lo va a poder hacer siento a Dios wow, está el espíritu de Dios aquí moviéndose está el espíritu de Dios aquí moviéndose Dios te da fuerza Dios te da fuerza Dios te da fuerza mírame, mírame, mírame Dios te da fuerza el diablo ha querido robarte la fuerza tus manos se quieren caer tus rodillas se quieren paralizar pero hoy Dios, el espíritu santo cuando yo digo el espíritu santo me dice es porque Dios me lo dice yo no soy un ministerio emocionalista no, Dios te da fuerza ¿sabe qué? ponte de pie mira, Dios te levanta y vuelve y siéntate y el diablo te quiere sentar vuelve y siéntate y Dios vuelve y te levanta y el diablo te quiere sentar pero hoy, hasta hoy, hasta hoy levántate y se acabó levántate y se acabó se le acabó el abuso al diablo se le acabó el abuso a los demás se le acabó el abuso al salón 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 ¡Llévate! 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 ¡Abaja! ¡Abaja! ¡Viva allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dios la bautiza en lengua! ¡Abaja la bautiza! ¡Dios la bautiza en lengua! ¡Dios la bautiza en lengua! ¡Sala! ¡Ay Dios mío! ¡Fuego! ¡El fuego es lo que te cayó a deriva! ¡Fuego! ¡Cuántos adoran a Dios! ¡Ya vemos! ¡Dios la bautiza! ¡Dios la bautiza! ¡Dios la bautiza en lengua! 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 ¡Baltimeo! ¡Gloria a Dios! ¡Tenía una frisa, una capa! ¡Cuando Jesús lo llamó! ¡Porque hay gente aquí que Dios las está llamando, Piro! ¡Cuando Jesús lo llamó! ¡Me paro aquí y terminamos! ¡Le dijeron! ¡Jesús te está llamando, Piro! ¡Cuando Jesús lo llamó, él se levantó! ¡No veía! Pero dice que cogió la capa Y le dio contra el piso Arrojó la capa ¿Sabe por qué tú tratas De caminar en las cosas de Dios y no puede? Porque caigas con la capa del mundo todavía ¿Sabe por qué tú tratas de alabar a Dios y no puede? Porque la capa no te deja alabar a Dios La capa es tipo de incredulidad, de conformismo Él era conformista con una capa Para calentarse del frío Y para cobijarse del sol Alaba, Dios no quiere que tú seas un méndigo enfermo Dios quiere que tú te levantes Todo lo que tienes que te hace conformista ¡Arrojalo! ¡Arrojalo! Hoy tú tienes que arrojar esa maldita capa Esa capa, hay gente que son incrédulos Hasta que tú arrojas esa capa de encima de ti Porque hay gente que siempre está buscando especulaciones Eso es Ven para el culto Es que el médico dijo ¿Qué es médico? Aquí el médico no tiene más poder que Dios ¡Arroja la capa! Hay gente que no es una capa Lo que tienen es una sábana por encima ¿Quién puede alabar a Dios? Y le dicen Mira, Dios puede volverte a tu esposo Pero ¿cuándo es psicólogo? ¿Qué psicólogo? ¡Cristo lo dijo! ¡Cristo lo once! ¡Ay, venga! Arroja la capa Tienes que arrojar la capa Bartimeo Arrojó esa capa Tipo de qué? De depresión Tipo de soledad Tipo de tristeza Tipo de enfermedad La arrojó Se levantó Y llegó donde Jesús Y mire lo que Jesús le contesta ¿Qué tú quieres que yo haga contigo? Gracias Jesús No es que tengo que ir a Javino Ni tampoco soy de los de los Yamashua No, yo creo en Jesús Creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Creo que Cristo salta Que Cristo viene Que Cristo bautiza Creo en toda la doctrina fundamental bíblica Eso es sana doctrina No cae un choco loco por ahí Hablando de santidad Que no saben ni bajarse los zapatos Sana doctrina es que tú defiendas La palabra sana, sana No inventes cosas Dios no hay que ayudarlo ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué tú quieres que te haga? Y el cielo le dijo Que se cobre la vista ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Lo salvó Y lo sanó al momento Le dio dos milagros Por el precio de uno Pero Jesús le dijo Conforme a tu fe Jesús le dijo Conforme a tu fe ¿Cómo has creído? ¡Wow! ¡Qué cosa terrible! O sea, si Martimeo no creía Se quedaba ciego Y con la capa Fue que él creyó Y para el que cree Todo es posible Mira el mensaje de hoy Para aquí Para el culto del amigo ¿Ustedes saben cuántos amigos hay aquí Que no decirme adiós? Dios te trajo aquí hoy Mi alma te adora Jesús Los jujiles conmigo Los jujiles conmigo aquí El púlpito Mólamo en el púlpito de ahí Rapidito Vamos a hacer algo bien chévere aquí Siento a Dios aquí El Espíritu Santo está aquí de verdad Qué lindo está esto Yo quiero que usted se ponga de pie Todo Dios rompiendo cadenas ahí El Espíritu Santo Yo quiero que todo aquel que hoy Todo aquel que está aquí Que hoy crea que Dios puede hacer el milagro Con lo que usted está esperando Con su casa Con su familia Pase, coja Todo aquel que crea Vamos, hoy viene el milagro Hoy Dios lo hace Vamos, coja Todo aquel que crea Pase Todo el que viene esperando algo de Dios Pase 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 Siento el Espíritu Santo Qué lindo está esto Súbelo, súbelo, súbelo Qué lindo Un himno de victoria Vamos, párase Todo el que está esperando algo de Dios Pase Cuando no estés Venir Guau Vente Venga, pa'cá No se quede nadie En la mano Venga, adiós Espíritu Santo Si detrás Viene el faraón Al otro lado Tú pasarás Y allí Tú vas a ser Lindo Qué lindo está esto Diga conmigo Señor Señor Paga la música completa Mira qué lindo es esto Un pueblo pidiendo Diga conmigo En voz bien alta Que se oiga por el life Y que se oiga por todo el celoneta Señor Yo creo Que usted Puede hacer Lo que el hombre No ha hecho Dios bendiga la vecina Está por allá Carmen Te queremos mucho Vamos a estar logrando también Para usted Tiene la mano arriba Qué lindo Esto está lindo de verdad Diga Señor Yo creo Que mi casa Se endereza Que mis hijos Se agrega Que mi economía Usted la suple Diga con autoridad Satanás Te crependo En el nombre De Jesús De hecho fuera 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 El himno De victoria Quiero que usted se acerque 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 Vestes De mi alma No vengas Ni a travesar Ya Este hombre No me ha rido Dios Lo que yo no llego Usted puede llegar Hermano Lo que yo no hago Usted lo puede hacer Espíritu Santo Sala abajo Sala abajo Sala arriba Sala Viva Viva Hay un toque de Dios Hay un toque de Dios Hay un toque Esta joven está temblando Pon la mano sobre ella Estefani Sala aquí Viva Juego de papá Juego de papá Juego Dios la toca Dios la quema Sala acaba La quema Dios 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 Mira para allá Espíritu Santo Sala arriba Sala Sacúdete Que se va todo lo que te molesta Sala Se va Se va Se va Fuera 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 Comunión 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 Están pasando Convertirse a Cristo La vida Pasa por aquí Una vida para Cristo Ya Sin hacer el llamado Un aplauso a Dios El libro Vamos a la hora Bien bajita Dios te está cargando Pero corriendo Te quiere librar Dios Dios te quiere librar Hay una cadena que se rompe Hay una cadena grande Que se barata hoy Pendiente Díselo 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 Sienta a Dios Sí Sienta a Dios Deja a ella Todas esas porquerías Todas esas porquerías Que te hacen Te rompen Todas esas porquerías Que te han hecho Se baratan En el nombre de Jesús Pónganle la mano encima A ella Que está rápido La mano aquí Rápido La mano encima Tóquenla Sin miedo Tú Tú La mamá de la hija Ponle la mano Siento a Dios El Espíritu de Dios Está aquí Siento a Dios Aquí Dios está en este lugar Dios está en este lugar Hay una brisa Felica Hay una brisa El Espíritu Santo Está aquí Siento a Dios Esto está hermoso Esto está hermoso Está bien lindo Hay una unción Pero bien poderosa Cuantos alaban a Dios Mira que lindo Se ve el pueblo Con la mano arriba Mira para allá Hoy lunes Hoy lunes Hoy lunes Que está todo el mundo Descansando Estamos aquí Riva baiqueando Alaba En un culto a papá Dios Cuantos alaban Levanten la mano A su nombre Dios de poder Voy a hablar algo aquí Y adoramos Y adoramos Dios Aleluya Cuando él Banda A su mano Y adoramos Dios Aleluya 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 Guau De caminar Para el frente Pero hay demonios Que quieren que camines Para atrás Te voy a decir esto Hoy es la noche De tu ser libre Reprende esos espíritus Reprende esos demonios Dile yo le pertenezco a Cristo Reprende esos demonios Dile yo soy de Cristo Cristo me libertó La sangre de Cristo Me lavó Me limpió Quítate 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 la cosa esa Quítate Quítate la cosa esa Para afuera Esto aquí se va a formar Dice que el que confiesa El Señor Con su boca Es salvo Limítalo Símalo Ojalá Un raquí Más hoja Siento una opción linda Aquí Esto está terrible Aquí Pendiente por aquí Por mis espaldas Que está el diablo No Hablámoslo si puede Esté pendiente Bájale Baja Siento a Dios Compiendo cadena Embaratando planes Del diablo Ese corazón Hace de ciertas Evoluciones Dios te está tocando El Espíritu Santo Te está tocando Hoy Confiésalo con la boca Ese demonio Tienes que decirle Te tienes que ir Se llama Se llama Homosexualismo Dile vete Dile vete 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 Mírenlo Mírenlo Mira cómo sale Mira cómo sale El demonio Espíritu De homosexualismo Vete de él Vete de él Vete Ahora 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 Porque ponle la buena Si mal La vas a vivir Te vas Te vas No lo vas a matar No lo vas a enfermar Espíritu Maro Inmundo Y va Como Dios La vas a ver Carinato Dime Samá Vamos a fuera ahora Mira esto Demonio Te llamo por el nombre Homosexualismo Fuera Fuera En el nombre de Jesús Libre Libre Tiene un aplauso El Señor Es libre Cuando se levanta Quiero que siete Siete varones Lo abracen A su nombre Alaba Alaba lo que está vivo Ok Quiero hacer un llamado Él pasó a convertirse a Cristo Alguien más que quiera reconciliarse con el Señor Alguna vida más que quiera reconciliarse Vamos rápido Pasa Pasa corriendo Una vida que pasa por aquí Alguien más que diga yo Alguien más que diga yo Quiera a Cristo Alguien más que diga yo Quiera a Cristo Corre avanza El Señor te está llamando Esta es tu noche No dejes pa' ahorita Ni pa' mañana Dios te llama hoy Alguien más que diga yo Quiero a Cristo Alguna vida más Por el Facebook Live Todo el que quiere reconciliarse Es tu momento Que están pasando las vidas A convertirse Dios te está llamando Alguien más que diga yo Quiero al Señor Quien más dice yo Quiero a Cristo Alguien más que diga yo Quiero al Señor Otro más Denle un aplauso a Dios Sigue pasando Quien más dice yo Vente Dios te está llamando Vente coge Dios te está llamando Allá atrás hay alguien apartado Coge Si alguien de los que está por ahí Los carros Que apartaste Dios te recoge Y te llama con cuerdas de amor Mañana puede ser tarde Si mueres ahorita Sin Cristo te pierdes Alguien más que diga yo quiero al Señor Tenemos un grupo lindo de hermanos aquí Que han aceptado a Cristo Repita conmigo Vos bien alta Señor Perdona Mis pecados Me reconcilio Y escribe mi nombre En el libro de la vida Gracias porque me salvaste Denle un aplauso a Dios por la salva Por el aire Si alguien quiere a Cristo Esta es tu noche Acepta a Cristo Para que no te pierdas Para que el diablo no te vaya a llevar Si mueres sin Cristo Es importante que seas salvo Dios te está llamando Acepta al Señor Llévatelo Denle un aplauso fuerte 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 Gracias